Cisne negro En estos días habréis leído o escuchado en muchas ocasiones el término Cisne Negro. Cisne negro es un término que acuñó Nassim Nicolás Taleb en 2007 y lo recogió en su libro de título homónimo, El Cisne Negro, lo tengo aquí entre mis manos, un libro muy importante que causó mucha sensación. Un Cisne Negro es un hecho altamente improbable, inesperado, pero que provoca una profunda sensación. El coronavirus es un Cisne Negro y por eso estamos escuchando tanto este término en estos días. Un libro muy importante que os recomiendo. Dos libros de economistas conductuales que os ayudarán a entender mejor cuáles son los sesgos, los errores de valoración y de apreciación que tenemos los humanos, los gobiernos, los agentes en general a la hora de tomar decisiones y de apreciar o no los riesgos de lo que puede suceder. El primero de ellos es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, realmente padre de la economía conductual, que tiene la particularidad de, siendo psicólogo, haber sido el primer premio Nobel, teniendo esta especialidad. Y Richard Taylor, con su libro, también compendio de su obra académica, Todo lo que ha aprendido con la psicología económica. Richard Taylor también es premio Nobel, en este caso de 2017, más reciente, y explica también muchas de las teorías de economía conductual que explican por qué los humanos cometemos ciertos errores sistemáticos y cómo intentar evitarlos. Dos libros muy importantes que os ayudarán a entender mejor el mundo en el que vivimos. Dos libros muy importantes que os ayudarán a entender mejor el mundo en el que vivimos.